Música Buenos días, somos José Manuel y Guillermo, alumnos del primero de ESO y vamos a presentar el karaoke. El karaoke es una actividad que consiste en cantar una canción a partir de una letra con solo la instrumental de fondo, sin ninguna letra del autor que canta dicha canción. El karaoke ha sido muy popular prácticamente para divertirse y representar tus habilidades fonéticas sin ningún apoyo o mocap. El enlace dejamos aquí para un ejemplo sobre el karaoke. ¡Ve que chau! Esperemos que valen el ajustado y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!